Hola mis queridos amigos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les quiero presentar aquí al níspero de la campiña de Santa María, aquí en Guacho, en la provincia de... Vean, si ya lo conocen y si no lo conocen, pues ahorita los están conociendo. Bueno, los deliciosos nísperos de la campiña de Santa María, vean la cantidad de níspero que hay, como están cargadas las plantas, como se pueden ver, ya están listos para el consumo, ya están ya en su punto, como se dice, están deliciosos, vean. Mmm, está jugosito. Que delicia es consumir los deliciosos nísperos, amigos, de la campiña de Santa María. Vamos a presentar en este video, para que conozcan y sepan un poco más de este distrito, que es la campiña de Guacho, aquí en el distrito de Santa María. Que a lo largo de los años, siempre se ha cultivado y se ha cosechado estos deliciosos nísperos. Mmm, mira. Wow. Qué delicioso, mira, vean. Desde la parte baja hasta lo alto, están cargaditos. ¡Suscríbete al canal. miren estos tamaños parecen un limón los deliciosos nísperos campiñeros mucha gente a través de este video lo está conociendo o está recordando cuando cultivaba estas deliciosas frutas muchos tal vez han migrado a diferentes partes del Perú o al extranjero y al ver esta fruta pues se le va a venir bellos recuerdos estoy un poco agripado amigos por eso que estoy un poco con mi cuerpo un poco pesado wow yo ya no hay almuerzo ya después de comer tanto nísperos vean vean que son nísperos una delicia vengan acá vengan acá les invito amigos sírvanse cojan su nísperos llénense de dulzura de sabor y también sacia la C contiene mucha agua contiene bastante líquido el nísperos no es seco para no es jugoso miren vean ahí ven nísperos por todos lados y eso que hace rato lo han cosechado mientras ingresaba por aquí las personas estaban llevando su nísperos miren 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 Los nísperos campiñeros, vean, y al frente hay más y más al frente hay más y así. Lugar bendecido aquí, vean, miren aquí, miren los nísperos. Porito Campiña Santa María, porito campo. Porito Campo. Ahí está amigos, hemos grabado aquí para cada uno de ustedes. Sobre los nísperos aquí en la Campiña de Santa María y en tu ciudad cómo se llama esta fruta y si lo cultivan o no lo cultivan. Delicioso níspero campiñero gente, miles de bendiciones. Adiós.